Talento Bolivia Una de las noches en mi duro trabajo en la feria vino Carlitos, el Don Juan del Cuerpo de Baile. Yo lo reconocí y le dije, hey Carlitos, tocayo, what the fuck man, a lo que él me dijo, Charlie, nos sacaremos una foto. Pero claro, días después, gran fue mi sorpresa cuando entré como todas las tardes a Facebookear y encontré que la fotografía que nos tomamos en la feria tenía más de 700 me gusta y más de 800 comentarios. Estos fueron algunos de ellos. Por lo que queda claro que es la foto más visitada y más comentada del Facebook. Lo único que me queda es agradecer a cada uno de los televidentes por su cariño y decirles que sin ellos no seríamos nada. Talento Bolivia Voy a decirles que las 800 personas eran mujeres que estaban escribiendo. Tras de los huesitos de ambos, todas ellas poniendo que lindo, que me gusta más Carlitos. Pero si decían me gusta más Carlitos no se sabría cuál más lo sería. Claro, no se sabe quién, ¿no? Tocayo, tocayo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué es lo que dice Carlitos? Realmente muchas fans. La verdad que sí, ahí ya se da cuenta del cariño de la gente que nos tiene a ambos, así que gracias, ¿no? ¿Usted se siente ya como Carlos Marquina ya? La verdad que no, porque él tiene más trayectoria en la televisión. ¡Claro que tiene más trayectoria! Así que, bueno, como que un buen compañero también, ¿no? Así que agradecerle. ¿Me cae bien? No, claro que sí. ¿No le quita a las chicas? No, para nada. No, más bien él me quita a las chicas, Jimé. Ah, no. Cada quien tiene sus fans, ¿no? Así que él tiene y yo también tengo. Así que agradecerle a todas ellas que han votado por mí. Pues ya lo saben, tan solo una fotografía fue lo que causó para todos una locura, una revolución en Facebook. Nuestro Charlie Marquina contra nuestro querido Carlitos, nuestro bailarín del cuerpo de baile fijo que tenemos aquí en Cómplices.